Y en momentos cuando se ha iniciado el proceso de desmovilización de la FARC en Colombia, les tengo una primicia, aquí en Roma nos acompaña el director de la Casa Don Bosco de Medellín, una misión salesiana que se muestra en un documental llamado Alto al Fuego, en donde vemos esta labor de los salesianos para la reincorporación de los niños soldados. Los grupos armados, los paramilitares, la guerrilla, el ELN, las FARC, reclutan a los niños, dado que ellos son presa fácil. Yo me fui con ellos, yo pensé que será como un sueño, pero tienen que ver y ahora. Hemos construido en conjunto con Misiones Salesianas de España, este maravilloso video que da cuentas del proceso de reintegración social en el momento en donde nuestra nación, Colombia, ha hecho un proceso muy significativo junto con las FARC y el gobierno nacional para crear una dinámica social que ayude a mejorar la situación de la paz en nuestro país. Cuéntenos un poco la misión que lleva adelante a través de los salesianos y cuáles son esas heridas más profundas que viven los niños soldados. Muy bien, pues todo niño en situación de guerra vive heridas profundas como son la separación de su familia y la imposibilidad de acceder a las formas de la vivencia infantil, el juego, el estudio, el desarrollo familiar, etc. De manera que nuestra misión como salesianos es fortalecer en ellos las capacidades humanas que deben de tener para formular su proyecto de vida, reintegrarlos a un proceso social normal a través del trabajo digno. ¿Es posible sanar las heridas de los niños que han vivido esta terrible experiencia? Claro que sí, el ser humano es un ser resiliente. Sin embargo, las historias todas son muy distintas y muchas cicatrices quedarán tanto en los cuerpos como en el alma. Sin embargo, seguirá siendo nuestra misión unificarnos para poder dar a estos muchachos, a estos chicos y a estas chicas la posibilidad de seguir saliendo adelante y de tener un futuro mejor. Tanto México como Colombia viven momentos de violencia en donde son involucrados niños. Sabemos que la misión de los salesianos también está presente en México. ¿Puede paragonar un poco la misión que se hace en ambos países y de qué manera se puede contribuir con la reincorporación de estos niños a la sociedad? De diferentes maneras y diferentes situaciones. México, en donde también los salesianos estamos adelantando un trabajo bastante importante. Hacemos el acompañamiento de tantos niñas, niños, adolescentes y jóvenes que no son acompañados en la situación de la movilidad humana. Todo este fenómeno de la migración, sobre todo en la frontera con Estados Unidos. Ahí también los salesianos estamos presentes haciendo una oferta de servicios para aquellos niños con sus familias que quieren migrar hacia los Estados Unidos, pero que se encuentran en una frontera que los detiene y que de alguna manera los va maltratando y deteriora sus situaciones humanas. Tenemos varias presencias en donde los salesianos hacemos este acompañamiento para que estas familias no se desintegren y no vayan a perder su identidad de ser núcleo que fomente el desarrollo de la sociedad para convertirse, por ejemplo, en habitantes de calle. De manera que, siendo habitantes de calle, también pueden ser presa fácil de la violencia y de diferentes grupos al margen de la ley. ¿De qué manera la sociedad puede contribuir en este proceso de reintegración de estos jóvenes que han sufrido la violencia, sea en Colombia o en México? Una de las maneras que tenemos que hacer es sanar el corazón, dejar nuestra violencia interior de lado y poder hacer un proceso unificador. Lo segundo es generar una cultura política mucho más fuerte. Me refiero a una cultura de la conciencia social, en donde los ciudadanos nos comprometamos como verdaderos hermanos y no levantemos muros entre nosotros, sino que tendamos los lazos de la fraternidad. ¿Qué mensaje quiere llevar la misión salesiana a través de este documental? El mensaje de que es posible lograr una convivencia en paz. Es posible a través de diferentes métodos que diferentes gestores de la sociedad nos unamos para que llevemos adelante los sueños de tantos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han sido víctimas de la violencia. Esto es Yo Influyo desde Roma. Soy Marinelli Stremamugno. Soy Marinelli Stremamugno.